Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy gracias a GoFriends Monterrey vengo a platicarles de este pequeño juego que viene con, bueno venía con sus cajitas felices de McDonald's donde pues pueden tener esta moneda de cartón que van a estar lanzando para así ir definiendo qué es lo que vamos a estar compitiendo, porque es un juego de competir, trae una cajita, trae otras cosas pero me dieron lo importante y además me dieron un booster, con este booster también voy a aprovechar para enseñarles cómo es que se supone se abren los boosters de Pokémon, pero bueno en este juego entonces lo que estamos haciendo es hasta 4 personas vamos a competir y para ello pues tenemos todos estos símbolos aquí en la orilla, estos símbolos como pueden ver nos indican ya sea la salud del Pokémon, el peso del Pokémon, su número de carta, su número de Pokémon entonces todo esto es lo que vamos a estar utilizando, déjenme ver, este de aquí es cambiamos el orden de la dirección, qué tan alto es, su salud y volvemos a dar la vuelta claro que no podemos definir cuál es arriba y cuál es abajo, entonces hagamos esto, si sale Pokébola es hacia abajo, si sale el Pokémon es hacia arriba Z-Titan me parece que se llama ahora bien, y cómo se abre un booster, bueno ustedes cuando abren un booster, en teoría para hacerlo más aesthetic, bueno vamos a intentar abrirlo lo sacamos así por la parte de atrás, sacamos lo que son las cartas que están aquí, y lo que vamos a hacer es, vamos a esta quitarla, aquí viene un código que pueden utilizar ahí, aprovechen, ponganle pausa y utilícenlo, 1, 2, 3, van para enfrente, esta debe ser una energía, ¡ah! me lo cambiaron, ¿dónde está la energía? bueno a lo mejor como este booster salió de otro lado, entonces a lo mejor por eso cambia, pero debería, aquí está la energía, ¿qué pasó? me lo cambiaron bueno, aquí está la energía, entonces se supone que ustedes sacaban 3 y ya la última era la carta chida, entonces bueno, aquí tenemos una energía tenemos un Scatterbook, tenemos un Drifloon, un Inspirigatito, un Fliru, Toxtricity, Crocalaur, Mug, un Growlit, Foil, uy miren qué bonito un Magnemite, también Foil, y por último, ¡ay! es un Arcanine EX, miren, qué padre está nomás bueno, entonces, eso es lo que tenemos, y con este booster vamos a estar jugando a Ratricio y yo a este juego entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a agarrar cada quien una a la San, entonces vamos a revolver aquí bien padre, y ahora, bueno, le toca una a él y una a mí, lo que vamos a hacer es voy a lanzar esta cosita y dependiendo de lo que apunte a la persona que lo lanza, en este caso yo, es como vamos a competir entonces, ahorita recuerden, si sale ese Titan, es hacia arriba, si sale la Pokebola, es hacia abajo lanzamos, y ahí está, dice aquí que el número de la carta entonces vamos a mostrar qué es lo que nos salió ahí, Growlit y Arcanine entonces el número de la carta está aquí abajo, dice 224 de 198 a ver, Ratricio, ¿tú qué tienes? estamos compitiendo hacia arriba y aquí dice que es así que, lo siento Ratricio, yo he ganado este combate y por lo que estamos tratando de hacer es ganar 3 puntos, así que ahorita vamos a poner este punto por acá volvemos a lanzarla, bueno, ahora le toca lanzar a Ratricio, así que supongamos que le aventó a Ratricio y de nuevo es lo mismo, pero ahora es hacia abajo, y ya sabemos que esa carta, pues es hacia abajo así que él ha ganado un premio, cuando sean 3 premios, acabamos, volvemos a lanzarla y ahora volvió a salir para abajo, cambiamos el orden, esta no se juega, Ratricio a ver, hacia arriba, y cambiamos el orden, ahí es el cambio de orden, lanzo yo ahí está, altura, el mío dice aquí, ah caray, el mío no tiene altura porque es diferente el tipo de tarjeta, así que por ende, digo, oh claramente Arkanan es más alto que Growlithe, así que vamos a dejar esta en un empate a ver Ratricio, te toca lanzar, que salió, salió número de carta y como está para abajo, te toca de nuevo ganar otra ahora me toca lanzar a mí, y a ver, que caiga en la mesa que caiga en la mesa donde se ve, ahí está y ahora va a ser peso, pero pues tampoco tengo peso, así que pues ni modo ganas claramente Arkanan pesa más que Growlithe, pero pues lamentablemente no tengo peso en mi carta eso viene, vamos a buscar una carta normalita en esta zona, altura y peso entonces asegúrense de usar cartas que tengan peso que tengan altura, y pues es todo lo que van a necesitar pueden abrir un booster, y ya con ese booster se la reparten, recuerden este juego es para de 2 a 4 personas es sencillo, esto lo regalaban con McDonald's y pues posiblemente este es el que voy a estar jugando en alguna ocasión ahí en los Community Days siempre trato de llevar algún juego de Pokémon o de algo sencillo y pues este parece que está bastante sencillo para aplicarlo rápido, quien gana la primera se puede llevar algo, ya veremos cómo nos va, así que recuerden si están en Monterrey, ir a los Community Days ahí en Fundidora, que es donde nos reunimos los GoFriends, hagan check-in en Campfire pero más importante, recuerden también suscribirse, y sobre todo jugar algo diferente que por cierto, se oyen ustedes que McDonald's es el mayor distribuidor de juguetes en el mundo bueno, ahí para que, pues, lo mastiquen así que ya saben, ahí también un Fun Fact del Doc o Random Fact del Doc porque Logan, ve porque Logan, ve, yo te elijo porque Logan, ve Logan me lo dice